Hola mis fanfis, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Hoy vamos a la Plaza Jalisco con los hermanitos de Espartanos a la exhibición compra-venta de Hot Wheels, Matchbox, de todo tipo de carritos. ¿Se acuerdan que en el volante de Germina de Ricardo Corona nos recordó que nos habían invitado? Bueno, pues ahorita vamos para allá, lo único que Richie anda en Monterrey y pues no lo voy a poder ver. Pero bueno, ahorita vamos allá a la Plaza Jalisco a ver qué novedades tienen los espartanos. Y pues yo ya tengo varias cositas apartando porque ahí en el grupo toda la semana ponen ofertas y ya pones mío y pues ya es tuyo. Tienes que ir nada más por él el sábado. Pero bueno, vámonos, comenzamos ya estufas aquí con Big Mike. Pasé primero aquí a Walmart y estas son las novedades que vi. Y pues estos Funko Pop se ven muy padres y junto con estos de Rápido y Furioso me quisiera llevar ese de Dom. Estoy usando algo nuevo para grabar a ver si les gusta. Con eso que es mi primera vez a lo mejor salen mal las tomas, pero discúlpenme. Lo estoy haciendo para mejorar el canal para ustedes mis panfils. ¡Vámonos! Ya llegamos mis panfils aquí en Jalisco y pues ya ahí están puestos los espartanos. Vamos a recoger algunos carritos y vamos a visitar algunos cuates. Llegué como a eso de las 4 de la tarde porque es de 3 a 6 y pues como que apenas se estaban poniendo. Y pues aquí andamos viendo qué carritos hay. Y pues hay mucha variedad. Si llegas a venir, date una vuelta como a las 4 y media que ya estén todos puestos. Y vas a hallar muy buenos precios. Hay como desde 10 pesitos hasta 150, 250, 300. Depende qué modelo te quieras llevar. Pero la verdad, sí están muy buenos los precios. Entonces, como les digo, estoy grabando con un nuevo soporte para no ocuparle las manos. Pero apenas me estoy adecuando a él. Ya con este video que voy a editar, pues me voy a dar cuenta qué altura le tengo que dar para que ustedes no se pierdan los carritos. Porque veo que sí se perdió la visibilidad de cada carrito. Pero bueno, espero que les guste este video como los demás. Pero todo sea para que ya no tenga que ocuparle las manos y así pueda darles mejores videos y mostrarles más los productos con los que me topo. Aquí saludé a Fer Villegas que me vendió unos protectores para los Hot Wheels. Y pues también andaba buscando a Gerardo, que es el Gerardo papá y Gerardo hijo. Que a los dos les aparte unos carritos. Y pues los pueden buscar en su Facebook, que aquí se los dejo. ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? Muy bien, bro. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí andamos. ¿Cuántos los traes? ¿Los protectores? ¿Los protectores? ¿Para básico en 18 pesos o no? Dame los, por favor. ¿Cuántos traes de imán? Es de 140, ¿verdad? 140. Déjame ahorita pagar mis deudas que tengo y si me alcanza, ahorita vengo. Ah, si lo alcanza. Más y más carritos aquí en la Plaza Jalisco. Y pues con esta persona traía bastantes chuletas, la verdad. Los vendía por set, así de Street Fighter y de otros sets. Los vendía así completos. Los cinco o seis carritos los vendía y a buen precio. La verdad, a ver si luego me hago de alguna colección. Como pueden ver, traía muy buenos carros. Y pues aquí el ambiente siempre es muy sano, muy buena vibra y por eso me gusta venir. O sea, aunque casi no puedo porque les digo, sábado y domingo es cuando más tengo trabajo. Pero bueno, aquí andamos de escape. Y pues a ver qué más me topo. Ahorita ando buscando mucho a las personas con las que me cité. O sea, tienes que andar preguntando. Oye, que fueranito, que aquel. Ah, no, mira, es aquel. Ah, ok, ya vas y ya te tienen apartado con tu nombre. Las figuritas en una bolsa y ya te dicen, ah, ok, es tanto. Y pues está padre eso. Ahora con otros vendedores que finísimas personas. Son personas ya más adultas. Y pues les mando un saludo. Siempre me tratan muy, muy amable. Muy, muy fino su trato, la verdad. Es Estela Martínez y Antonio Valdés. O si no, aquí en La Lona, déjenme leer bien. Y pues les mando un fuerte saludo. Aquí siempre los van a encontrar los sábados. Sí, es Antonio Valdés. Un saludo, un abrazo. Y vengan a comprarle. Que son bien, bien, bien lindas personas. Bueno, les voy a dejar música para que disfruten todo lo que andaba lloviendo. No, les voy a dejar música para que disfruten todo lo que andaba. No, les voy a dejar música para que disfruten todo lo que y saben todo lo que andaba. Y u otro día, ¿qué pasa? Y u otro día, ¿qué pasa? Y yo sé que lo que nos empezó. Esa que hay muchas veces que nos vemos en la cima. Y yo también me siento mucho más. Y yo sé que no te equivocan. No sé, no sé, no sé, no sé. 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 No sé. No sé, no sé. 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 Allá en Dallas, Texas Que me dice que allá ya se están Cotizando estas piezas Que en 5 o 6 dólares Las están vendiendo ya Así que por eso pues ando consiguiendo Todas las de Tokio También vine Por unas piezas De los de Brock Collectors Son estas dos Y pues también se ganaron Una subasta ellos La de Barbie Pero bueno ellos van a mostrar en su canal Yo nada más vine a recogerla Les hice un favor y pues Un saludo Si oyes mucho ruido es que sigo aquí En la Plaza Jalisco Y bueno las dos piezas así como que El hit para mi Fue esta de Batman Que ya le puse su protector Se lo compre a mi buen amigo Que aquí aparece sus datos Y pues Está muy padre Me la dejó creo Esto me salió en 30 o 25 pesos No me acuerdo Y los protectores en 18 pesos Y esta mi buen amigo Gerardo Me la dejó en 25 pesos Un TH como pueden ver Y pues está muy muy padre Y a un precio Que lo consigues así colgado Bueno ahorita ya están en 25 a 30 pesos Así que hasta más barato aquí lo consigues Pero bueno muchas gracias por ver el video Mis Pampis esta fue la cacería de hoy Aquí con el grupo espartano Si pues ya sabes soy Big Mike Estás en Ya Estufas Si te gustó el video compártelo Manita arriba Y pues un saludo a todos los hermanitos espartanos Gracias por recibirme Con mucho cariño Nos vemos Ya terminamos aquí en la plaza Jadisco Con los hermanitos espartanos Y pues como ven traían muchas piezas Pero ya sabes si te gusta el canal Manita arriba Comparte Y suscríbete aquí Allá Estufas Con Big Mike Y pues La plaza de siempre Bueno antes de eso Los quiero mucho Y ahora si La plaza de siempre Bye bye Chau Chau